Hola, hola, he vuelto, soy Clau Melocotón, si tú estás aquí por primera vez, pues bienvenido, bienvenida Chévere que nos veamos de nuevo, hace como dos años y pico no grababa y no subía un video así como este, de este formato largo, donde me tengo que sentar a editar y todo esto hablando, porque sí he subido otros que son short, que es el formato pequeño, tipo celular como para verlo en la pantalla del celular, y esos sí los he subido, pero ya de estos largos no básicamente porque se han cambiado muchas reglas del juego en la plataforma no nos han servido a muchos creadores de contenido y eso ha hecho que se nos bajen como las ganas de producir más contenido bueno, pero hay unos lanzamientos y yo sé que a ustedes les gustan, entonces dije, bueno, los voy a comprar los grabo y ya y hoy estoy grabando de una manera muy random, que significa que es una manera como sin tanta preparación de hecho, vean que este no es mi fondo normal no tengo luz acá, no tengo luz de frente, no tengo, hemos dicho, esto es ahí como medio improvisado de todas maneras las tomas que hice de la aplicación del producto son con luz natural y traté de que fuera pues una luz respetable para que ustedes pudieran tener como el agrado de ver el producto trabajar realmente ok, básicamente vengo a hablar de esta base, es una primera impresión de la base esencial o esencial de Vogue Cosméticos dice que es una base de alta cobertura acabado mate con factor de protección solar 10 y tiene 25 ml de contenido normalmente las bases uno las encuentra en 30 ml estas son súper chiquititas miren que cabe en mi mano y mi mano es chiquitita pues ahí ni siquiera se va a notar si es grande o chiquita pero pues cabe en la mano, la podría llevar hasta en el bolsillo del jean es chiquitita y bueno, chévere porque chévere por unas partes porque te permite como cargar algo muy liviano y rápido este empaque me encanta, me encanta no hace tanto estorbo como las de vidrio sin embargo las de vidrio traen 30 ml, traen válvula traen un montón de cosas más que como que uno dice no, si yo preferiría comprarme la grande pero pues para algunas cosas o algunos momentos pues quiero esta pequeña digamos si me voy de viaje voy a llevar voy a querer llevar esta siempre ok, ya me la puse ustedes van a ir viendo imágenes realmente tuve que comprar dos tonos y ¿por qué? porque resulta que en algunas bases de Vogue si ustedes han seguido la trayectoria en este canal y las reseñas que yo he hecho sobre los productos de Vogue pues se habrán dado cuenta que en algunas soy tono piel o normal y en otras soy tono avellana ¿sí? entonces ¿qué hice? pues mire los tonos en la página de Farmatodo que fue donde yo la compré mire los tonos que tenían y me di cuenta que había avellana y natural no había piel entonces quiere decir que natural es mi tono piel bueno, las dos tienen subtono amarillo obviamente si no yo no las compraría porque yo soy blanca pero no blanca sin subtono amarillo no blanca de subtono rosado sino blanca de subtono amarillo entonces lo que hice básicamente fue poner en este lado del rostro el tono natural y en este lado del rostro el tono avellana que acá se ve súper oscuro pero no hay tanta diferencia y ahora ustedes lo van a notar cuando yo me la ponga y cuando termine todo el maquillaje ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Y de este lado, ¿Ven? No veo tan marcados y no veo la base metida en los poros así terrible, por este lado pues tampoco es como que me haya hecho así la revelación en poros. Vamos a ver más tarde. Siento que por la emoción de probar dos tonos y de mostrarles así como ustedes vieron que hice las rayitas para ver los tonos con mi tono de piel. Como que me fresqueé mucho, como que me entró, yo pensé que rápido, 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 ya la iba a poder difuminar y que iba a quedar perfecta y siento que me faltó ponerle mucha atención a la aplicación, ¿sí? Como al esparcir la base. Entonces, bueno, es un error mío, pero si miramos, digamos, la frente. Yo no soy de las personas que se pone un taco de base en la frente, yo más bien como que lo que me va quedando de lo que difumino acá lo llevo a la frente y con eso ya está, ¿sí? Como que no quiero agregarle a la frente un montón de producto, entonces solamente como que subo lo poquito que sobra en la esponja. Yo normalmente no me aplico las bases con brocha porque no me gusta tener un acabado súper, súper grueso y cuando vi que la base decía alta cobertura, dije, si es alta cobertura, entonces con la esponja me va a dar y usé la esponja húmeda para que ustedes lo sepan. Básicamente, digamos que ahorita, mirándome al espejo, yo ahorita estoy con luz natural de la ventana, mirándome al espejo yo veo, después de la base obviamente puse corrector como para iluminar una gotita y yo no veo una gran diferencia entre los dos tonos. Sí, el natural me queda un poco más claro, pero yo pienso que soy una persona que con un polvo encima y con el contorno y el rubor podría estar disimulando un poco eso que me queda un poquito más claro. O sea que finalmente ese tono de base, aunque me quede una gotita más claro, no lo voy a perder nunca, yo la voy a seguir usando. Y avellana es un poquito más, a ver, es como que el tono me da, pero las bases tienden a oxidar un poquito, a oscurecer un poquitito. Entonces siento que me oxidó bastante, sin embargo, si yo me miro así y volteo para acá, pues no es que yo sienta una gran diferencia y que ahorita no voy a salir, no. No, de hecho, en este momento tengo que salir corriendo para la cita que tengo, así que yo ya no le voy a hacer un cambio a mi piel. Yo ya me voy a ir así y me voy a ver con una persona que sabe de maquillaje, entonces vamos a ver si lo nota, si me dice algo. Aquí frente a ustedes voy a remendar esto de acá, como a difuminar un poquito porque esto sí se ve muy feito. Ya. Y ya. Eso. Siento que los dos tonos van muy, muy bien con mi tono de piel, como que mi piel se adapta a los dos, como que aguanta por lo que tengo su tono amarillo. A veces estoy un poquito más morenita que otras veces y pues bien, normal. Así que, bueno, me gustó, sin embargo, tengo que ponerle mucho cuidado a difuminarla muy bien, a esparcirla muy bien y a esparcirla rapidito. No es un bloque que se queda ahí prendido y ya no la mueves, no. No. Pero de todas maneras, tú me entiendes, ¿cierto? Tú que te maquillas, me entiendes. Hay que mover las manos. Y como promete alta cobertura, pues, como vieron, yo no hice correcciones, digamos, en la parte del melasma, esto de acá y esto de acá. Hace parte del melasma que está saliendo en mi piel, que, ojo, tranquilas, porque ya me vi con médico, ya todo el proceso, tranquilas. No necesito la cura para el melasma, gracias. No soy persona de untarme cualquier cosa y menos sobre melasma y menos sobre mi condición de exceso de melanina en la piel, ¿sí? Eh, pero gracias por notarlo y por dejar sus anotaciones, porque ya sé. Eh, ok. Entonces, digamos que esto que se ve más oscuro es el melasma y, pues, no le hice correcciones como para ver si de verdad era una alta cobertura. Yo siento que es una cobertura media alta, no siento que sea súper alta, que te tape hasta los pecados, pues, no. Espero que les haya gustado este video. Pronto les voy a subir un video sobre algunos lanzamientos de Vogue que no he ido reseñando uno por uno, porque, por lo que les dije al principio, hay una desanimación. Sí, hay como una protesta contra la plataforma y contra el esfuerzo que uno hace y todo eso. Eh, pero, de todas maneras, sí quiero hacer como un video donde hable de los lanzamientos, los últimos lanzamientos de la marca y les cuente algunas cosas, entre esas, este producto. Cuídense mucho, que Dios las bendiga y, por favor, regálenme un like. Celebremos este nuevo video con un like, por favor. Cuídense. Chau, chau.